La humanidad sufrió una catástrofe nuclear, o la tribulación le llaman, y de ahí surgieron desviaciones, mutaciones, animales que no tienen nada que ver, y la humanidad ahora castiga a aquellos que no son naturales. ¿Qué pasaría si en algún momento tú naces con un dedo o tienes telequinesis? ¿Acaso te van a condenar o buscarás una manera de escapar? Bueno, vamos a verlo con este video. ¿Qué pasaría si en algún momento tú naces con un dedo o tienes telequinesis? Y se trata de Las Crisálidas de John Whitham. John Whitham es un escritor inglés que ha pasado a la historia de la ciencia ficción, literalmente clásicos de él se han adaptado, clásicos han estado ya en nuestro bagaje colectivo de la cultura pop, y justo él es el escritor de El Día de los Trífidos. Él lo hizo, pero hoy yo no quise traerles una historia de él tan clásica o que todo el mundo recomienda. Yo les voy a traer este, Las Crisálidas. Esta historia nos va a retratar muchas cosas sobre la humanidad, pero bueno, primero vamos a ver de qué trata. Las Crisálidas de John Whitham nos va a traer la historia sobre David. David es un muchacho y vamos a ver su vida, de cómo es que va creciendo y va conociendo personas. Se va a ir involucrando con muchas cosas referentes a su mundo. ¿A qué me refiero? La humanidad pasó de vivir una tribulación que destruyó el mundo y ahora se están recuperando. Hay lugares que son preciosos, hay bosques, todo es verde, todo es bonito, los animales son normales, pero también hay áreas donde está todo tóxico, todo está quemado, nada está vivo, hay desviaciones, los animales están mutados, literalmente ya son unas bestias horrorosas y nadie tiene idea de cómo es que estas cosas van a poder parar y justamente él y su hermana Rosalind van a tener un don, van a ser desviaciones que los humanos y las personas que se consideran normales no podrán detectarlas. Pero cuando vayan creciendo en algún momento no van a poder ocultar lo que son y justamente la humanidad los va a condenar y van a tener que huir a los márgenes. ¿Y qué crees que pasará en los márgenes? ¿Acaso crees que iban a encontrar la paz o también crees que encuentren peligros? Bueno, eso vamos a averiguarlo leyéndolo. Bueno, hablando un poquito más de la reseña, Las Crisales de John Whitham es una historia que yo te recomiendo fielmente. Es una de las historias de ciencia ficción que se alejan, entre comillas, de lo convencional. Obviamente se siente fresco, ¿sabes por qué? Porque este hombre fue el que empezó a dar las bases del género postapocalíptico. Aunque muchos creamos, el género postapocalíptico empezó a basarse bastante. Surgió desde Mary Shelley, literalmente. O sea, ahí todo está aquí, todas las bases que vas a encontrar aquí están. Vas a encontrar incluso aquí retratado los temores que se tenían en esa sociedad en los años 50. A la guerra, a las armas nucleares, todo eso está aquí. Este libro literalmente se escribió después de que cayeran las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, todo ese miedo, esa fiebre colectiva que hubo, donde se crearon armas de destrucción masiva. Incluso un arma que puede llegar a destruir el planeta entero si se lo proponen. Todo eso está aquí, todos esos míos están retratados de John Whitham. Y John Whitham te los va a poner aquí. Te va a poner incluso cómo es que la humanidad va a revivir después de que ese cataracto se ocurrió. Y cómo es que se van a comportar. Y también cómo es que la religión puede ser usada de diferentes formas y puede ser manipulada por los humanos. Cómo es que nosotros, a nuestra conveniencia, vemos la religión y las leyes y las reglas. Y cómo es que vamos a usarla a nuestra conveniencia. ¿Qué tal y en algún momento dices? Ay, no quiero que nadie tenga hijos. Todo el mundo, el que tenga hijos, se va a ir directo al infierno o va a morir. Literalmente. O lo vamos a matar. Así sencillo. Todas esas reglas van a ser mostradas aquí. Todo eso va a estar ahí. Y justamente, John Whitham es uno de los escritorios que ha logrado en que tú empatices en tan pocas páginas con unos personajes tan vivos y únicos. Obviamente tiene el típico cliché del héroe. Aquí vamos a tener un personaje que es bueno al 100%. No tiene matiz. No es como en escala de grises. Es blanco. Es bueno. Pero también vamos a encontrar a la gente que es mala. Y yo creo que eso, en parte, sí está bien hecho. ¿Sabes por qué? Porque nos están dando dos vías, dos dualidades. La parte buena y la parte mala de la humanidad. La humanidad que es el pueblo donde vive su padre, que literalmente el padre es un hijo de su madre. Es horrible. Cómo es que lo que es diferente y lo que no entienden lo condenan y lo atacan. Todo eso está retratado aquí. Y si tú quieres eso y quieres ver también cómo es que en ese entonces, en los años 50, se le tenía miedo a las bombas atómicas. Y cómo vamos a ver este mundo postapocalíptico acá después de una guerra nuclear. Corazón, este es tu libro. Y créeme, está como pan caliente. O sea, cómpralo. Está muy bueno. Está traído por runas. Y runas anteriormente estaba carísimo comprarse un libro de estos. Así que si tú ahorita estás buscando comprar algo de runas, cómprate este. Está muy barato. Está muy bueno. Y una buena calidad de ediciones. Está buenísimo. No sé quién edita runas. Y no sé si es Penguin or Random House. Y sí, pues, mi respeto porque la portada está preciosa. Pero la neta, la historia, el contenido es precioso. Muy bien. Por traer este tipo de novelas. Y por revitalizar la generación de la ciencia ficción. Por traernos cosas que no muchos conocen. Y justamente este libro es uno de esos que no muchos van a conocer. Pero sí van a conocer el día de los trípidos. Pero bueno. Esa es mi recomendación de hoy. Pero bueno, mis androides. Esa es mi opinión. Y ahora es su turno. Quiero que abajito en los comentarios me digan qué les pareció Las Cristalidas de John Whitham. También quiero que me digas si has leído otro libro de John Whitham. Y si en algún momento ocurrió una guerra nuclear. ¿Tú qué crees que harías? ¿Te esconderías en un búnker? ¿Serías de los que literalmente morirían durante la bola de fuego? ¿O qué harías para salvarte de la guerra nuclear? Póngmelo abajito. Y yo con mucho gusto te voy a responder ahí abajito. Pero bueno. Muchas gracias por esto. Muchas gracias por apoyarme. Like, comentarios agradecen. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.